Arabia Saudí organiza en Riyadh una cumbre árabe-islámica para unificar esfuerzos sobre Gaza, con la participación de dirigentes de Irán, Turquía, Siria y otros países para debatir sobre la guerra entre Israel y Gaza. Inicialmente estaba previsto que la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica celebrarán sus reuniones por separado, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores Saudí anunció a primera hora del sábado que ambas cumbres se celebrarían conjuntamente. Esta decisión subraya la necesidad de alcanzar una posición colectiva unificada que exprese la voluntad común árabe y musulmana respecto a los acontecimientos peligrosos y sin precedentes observados en Gaza y en los territorios palestinos, subrayó la agencia de prensa saudí.